¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Junkyard Simulator Y vamos a continuar como siempre donde dejamos el capítulo anterior Que estamos aquí reparando cositas Ahí hemos repagado el coche totalmente y tal Y nada, a ver cómo avanza este vídeo Espero que os guste, si así, dejad un boligazo Cuanto que os parece, y os dejo con el vídeo Ustedes dejan las cosas por aquí, tío ¿Por qué esto lo hay aquí? ¡Ah! Acabo de comprar una bebida ¡Perfecto! Al revés, maravilloso que bien hecho esta A ver, entonces Tengo que ir a la furgo La furgo que creo tiene algo de De pintura, es lo que me raya Es pintura Pintura Renovación, vale, vamos a dejar esto aquí Y lo metemos ahí para Vender cosas, para repararlo y tal Ahora vamos a probar el de pintura ¿Cuánto cuesta la bebida? Creo que 10 dólares o algo así No puedo Esto es puesto de renovación Entonces no es aquí Igual es una zona que no tengo que solo de pintura Pues tiene toda la pinta ¡No! Renovamos esto así Y nos dan 800 pavos Vale, tengo 7000 Bueno, si no sirve ya No, si es que el problema es que no tengo lo de pintura Tío, creo que sí que se mejoraba A ver Bueno, vamos a por vehículos que estén por ahí Y ya está Buena, eh ¿Qué pasa? Es porque están los dos No me jodas ¿Pero por qué no subes? Ahora Madre mía Sí, pero en los 5 años no cambia Bueno Depende ¿A que vuelco otra vez por...? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué hace? ¡Ay, Dios! Esto es la grúa ¿Llegas o no llegas? ¿Llegas justo? No llegas Madre que lo parió Está por seguida Para cada número de dos Que también tiene una física De este juego ¡Qué madre mía! Ah, que tiene que estar sin parpadear ¡Coño! Me he acabado de dar cuenta ahora, ¿sabes? ¡Vale! ¡Oh, qué girazo, macho! ¡Madre mía! ¡Que te pases! ¡Que te pases! ¡Para, ba, ba, ba! ¡Bam! Esa que ya se ha vuelto a salir la chatarra, tío Increíble ¿Ya ha vuelto a salir todo de aquí? Vale Hostia, renovar Hostia, renovar Hostias Esto es chatarra, así que para acá Vale Vale Tira, tira, tira ¿Dónde estaba la chatarra? ¿Un teléfono? ¿No puedo lanzarlo ahí, tío? ¡Ah! No ¿Para qué lo puedo lanzar? Espérate, espérate No zalo ahí Vamos a salir ahí directamente ¿Lo puedo lanzar desde aquí? Eso no te pone que va a caer, ¿eh? Juego Mira, 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 mira Si yo hago así, ¿dónde tendría que caer? Dentro Ah, pues sí A ver, si tengo esto ahora aquí Y le doy a este botón de aquí Me tiene que poner más de 12.000, imagino Hay que dar más aquí dentro, ¿verdad? Ah, no, no Eso renovarse ya Dios, qué asco de sonido, ¿eh? Creo que lo voy a meter ahí Fíjate lo que te digo Voy a probar Ahí se puede meter de culo Y listo A ver si también vendo el camión Sí a la hostia ¿Cómo que tienes problema? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no? Ahí se pudiera ahí Entrar en el camión, tío Ay Oh Sí que cuenta, ¿eh? Oh Pues mira Truco Trucazo Voy a sacar el camión de aquí Vale Vale Me faltan 5.000 solo, tío Bueno, menos en medio Busca tabla de viaje rápido Pues voy a dejar esto aquí Está esto de renovación Así que Bueno, lo voy a dejar aquí Mejor A ver Quita Aquí tienes Viaje rápido Depósito de chatarra grande Venga, a ver Vale Pues viaje rápido Hostia Tanto cargan en hacer viaje rápido Madre de Dios Esto tienen que mejorar Pero ya, ¿eh? Madre mía He venido aquí para Ah, me traen todo Espero que me lo traigan todo Sí O sea, acabamos de cambiar de zona Porque tenemos varias Es que esto Este juego es muy raro, tío Localiza restos ¿Restos de qué? De cadáveres ¿Viste algo cayendo? ¿Qué es eso? Es una mesa Ah, sí que funciona Qué guay ¿Por qué está esto aquí? ¿Cuánto coche para buscar dentro, no? Y los EPS como bajan también, ¿no? Uf, aquí tienes una chatarra Se supone que es aquí, ¿no? Deja el vehículo aquí A ver Hostias, estos son muchos restos, ¿no? ¡Qué mal va aquí, por Dios! Localiza restos Coño, qué mal va Está bien, señor Le gusta aparecer dentro de un coche ¿Eh? Está bien, señor Está bien Maravilloso Ay, espérate Que no puedo hablar con él, ¿sabes? Sí, sí, hija Ya te veo montando un coche Ya Buena, ¿eh? Pulsa para hablar Sí, sí No puedo ¡Eh! Señor, sigue bugueado ¿Dónde estás? Sigue bugueado Su puta madre Ok, nos vemos pronto Bye-bye ¿Qué coño? ¡Hombre! ¡No está a vos! Hola Tengo un pedido del cliente No me jodas, hombre Si queréis ganar Has venido al lugar correcto Depende Viejo motor V8, ¿sabes? Elevador de coches Frasco Motor de arranque Vale, ¿ya de qué? ¿Pero si solo te voy a buscar de aquí o cómo? Motor V8, ¿sabes? Así de gratis, dices Lo que no entiendo es que esta chatarrería no es mía porque estoy aquí robando cosas ¿Y eso qué es? ¿Aquí es donde entrego las cosas? ¿Eh? Pero si están aquí Vale Vale Imagino que tengo que tener cosas parecidas o... No sé ¿Es dejarlo aquí? ¿Y la mes también? ¿Hola? Uy, ¿y lo que tengo encima? ¿Qué cojones? What the fuck? Increíble, ¿eh? Me encontramos en el cuarto Sí, sí Hostia, esto me lo llevo, ¿eh? ¿Y esto dónde cojones? ¿Va? Lo siento Vale, voy a traer el resto de cosas Madre mía, chaval A la primera, por supuesto Siempre a la primera Vete conmigo ¿En la estante de arriba? Es que no me lo marca Me marca la radio Y eso Pero lo otro Esto no Es lo que me raya Por eso estoy dudando Ah, coño Pero si está Está roto ¿Para qué lo estáis poniendo aquí? No sé, mejor Vuelve al cliente Ahora mismo Espera Esto para mí Esto para mí Esto también es para mí También También ¿No puedo? ¿Cómo que no puedo? Te lo llevo Hola No, no creo que me lo pueda llevar ¡Fuck! Vaya Hola, señor Sigue jodido Ahora no puedo hablar con él, ¿verdad? No puedo hablar con él Es que esto es una puta mierda, loco Ok See you later Bye bye ¡Ya pa' allá! ¡Pero háblame! No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Va a completar el pedido No Entrega al resto de salvo ¿Qué he hecho? Venga, hombre Vuelcate encima ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Búguéate, cabrón! ¡Desbúguéate! Ok See you later Bye bye ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Te vio aquí ¡No me lo toques! ¡Déjalo donde estaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Oy, oy, oy! ¡Hoy va! ¡Me he subido en él! ¡Bielo que él! ¡Me muevo igual que él! ¡Dame la misión! ¡Estoy cerca de ti! ¡Dame tu misión! ¡Maravilloso! ¡Uy! ¡Dame la misión! ¡Oh! ¡Que te jodan! ¡Me lo he dado! ¡Me lo he dado! ¡Ya te has fallado con esa mierda! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Nye! ¡No! 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 Ahí va Me he cruzado mucho ¿Y dónde estoy yendo? Sí Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo Espero que os haya gustado Sobre todo el bugazo del señor Que se quedaba atrapado en... Dentro de un vehículo Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha dejado un buen ligazo Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! No ruso